Elimina toda clase de parásitos con este medicamento. Guarda este video porque la información que te voy a dar es supremamente importante. El médico me mandó a que me tomara una tableta de estas cada 12 horas. Este tratamiento es excelente porque combate toda clase de parásitos que tenga en el organismo. Debe tomarse una a las 8 de la mañana, otra a las 8 de la noche, al día siguiente repite la misma operación y al tercer día igual. Este medicamento te va a poner a orinar como un color verde biche fluorescente, pero solamente será durante el tratamiento. Cuando ya lo termines, quedarás totalmente limpio. Este tratamiento me lo recomendó el médico que debía hacerlo cada 6 meses para mantener el cuerpo totalmente libre de parásitos. Hay que tener presente que no se debe guardar una dieta especial. Lo que sí se recomienda es no consumir licor. Y dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesite. Déjame un comentario con la palabra lombriz para saber que viste el video hasta el final y mandarte un saludo en el próximo video. El medicamento se llama Taxen y contiene nitazoxanida de 500 miligramos. Lo puedes encontrar genérico o comercial. Todo depende del laboratorio y su precio también varía. Consulta con tu médico y no te automediques.